Llegó el momento, llegó el momento de hablar de alguien que... A ver... Ya no sé... A ver, ¿cómo nos preparamos para este momento? Juan bien recibido su nombre ya, directamente. Uy, ¿se empezamos a... Sí, sí, no... Hay una lista negra... Es una persona que... Un papiro vamos a liberar acá. Que ni peso pluma se anima tanto, te digo, ¿eh? Uy, eso un montón. Ya con esa te digo un montón. Estamos hablando de Cristian Nodal. Cristian Nodal que estuvo en boca de todos los argentinos y las argentinas porque se metió con Madre Cazú. Y, por supuesto, la gente saltó. La gente saltó porque cuando se trata de alguien argentino, nosotros los defendemos a muerte. Y más cuando las cosas se hacen de manera... Un poco extraña, ¿no? Un poco extraña. Bueno, resulta que Cristian Nodal confirmó fecha para Argentina. Va a venir a cantar a Argentina el 14 de agosto en el marco de... Mirá qué valiente. ...su tour, Palcora. ¿Quién es su asesor o asesora? ¿Quién es su jefe de marketing? Eso es lo que nos preguntamos todos. Che, no lo cuidamos. El productor no lo quiere. El productor es amigo de Cazú porque... Sí, sí. Se picó. ¿Y los comentarios qué dicen? Los comentarios dicen y dicen de todo. Se va a llenar, chicas. No, no sé. No sé porque a la vez tampoco sé si es tan conocida su música en Argentina. Pero bueno, somos muchos los argentinos y tal vez alguno que otro va a ir. Lo cierto es que se va a presentar en Movistar Arena. Movistar Arena que es para aproximadamente 12.000, 15.000 personas. Así que vamos a ver si se llena o no se llena. Pero bueno, lo que sí... Hay que llenar el Movistar Arena. Yo creo que Cristian Nodal no debe haber visto los comentarios que se hicieron en esta publicación porque se picó y te digo, le tiraron con de todo. Vamos a algunos comentarios. Vamos a leer algunos de estos porque por acá ponen... ¿Esto es real? Lo odiamos en Argentina. Otro de los comentarios dice... Apuesto que este concierto se va a terminar cancelando. ¿Qué quieren apostar? Dice por acá. Otro comentario que dice... El manager lo odia. ¿El manager es el mejor amigo de Cazú? ¿O cómo viene la mano? Canceladísimo en Argentina. ¿Qué hacen? Ah, hate a morir. No hay un comentario que sea bueno. En Argentina solo es conocido por Cazú. Quedate nomás en tus tierras. No creo que sea muy bien recibido en Argentina. Soy de México y la verdad es que qué bueno que lo cancelen en Argentina. Dice por acá. A todos los argentinos. Me parece que no da el que venga, ¿no? No da el que venga. No tiene vergüenza. La persona más odiada en Argentina en estos momentos. No te conviene, querido. Ponen por acá. No podés venir al país de la jefa, amigo. Ni pises. Ese ya fue en tono, te digo. Qué ganas de ir a ver a Nodal, dijo nadie nunca. Menos en Argentina. El que va es traición a la patria, dicen por acá. Imagínense que lleve a la novia, tira uno por acá. Eso ya sería un montón. Llega a traer a la novia, ya es como... Para ser el único tema que tienen. Foto en Puerto Madero, así en el puente de la mujer. No, ¿sabés qué? Ay, Dios mío. No, no, no. Ni peso pluma se atrevió tanto. No, no, no. Te digo, los comentarios, ni se te ocurra venir en mayúscula y negrito un poco más le tiraba. Persona no grata, ni vengas payaso, ojalá se le demore el vuelo y no llegue. Si se anima a ir a Argentina, suban video cuando lo abuché, dicen por acá. Sí, por favor. No, la cantidad de comentarios, te digo, no, de todos los que leí, ni uno bueno. No. Ni uno bueno, te digo. Sí, mucho, pensé que... No pensé que se iba a picar tanto. Tanto, sí. Sí, la verdad que se ve que Casu es muy querida y además también la forma en que se manejó está complicada porque de hecho muchos medios mexicanos propios de su país dicen, no nos cierran las fechas. Claro. Ya empezaron a armar, ¿viste? Ya empezaron a escarbar en toda la historia de lo que sucedió entre Cristian Nodal y Casu, expareja de Casu, que se manejó de maneras raras, ya apareció con novia a menos de dos semanas, tres semanas de haber anunciado la separación. Entonces, claro, todo fue tan raro que uno dice, che, no están cerrando la fecha. Entonces, los medios mexicanos empezaron a hacer un recuento ahí de todo lo sucedido y están ahí, están ahí dudando porque aparte hay más. ¡Ay! ¿Cómo que hay más? Hay mucho más. A ver. ¿Qué hay? Hay una foto de la nueva novia de Cristian Nodal, de Ángela Aguilar, y la vamos a mostrar. Se tató las iniciales. No, salí de ahí, Maravilla. C.N. ¡Ay, no! Cristian Nodal, en la mano, mano izquierda. ¿Qué necesidad? A pleno van. ¿Para qué? No, a 2.40 van, te digo. ¿Para qué? Dime. ¿Viste que dicen que los tatuajes se paran? Sí. Ha pasado mucho en las parejas del ambiente, así que bueno, veremos. Anulamos mufa para Oriana y para Álvaro. Anulemos, sí, anulemos mufa. Anulemos esa mufa. Pero creo que va con los nombres. Ah, ok. Él se tató los ojos. Claro, otra cosa. Es como que fuerte, ¿no? El tema de las iniciales y la letra, ¿no? Tienen como una carga energética. Por ahí la mirada, el rasgo, algo particular. Mirá que ya dijo, Virginia, que es complicado después retatuar encima. Claro. Bueno, ese es chiquitito. Ese capaz que zafa con un, no sé. Ese me parece que es fácil de tapar y fácil de sacar también, porque viste que hay una terapia láser ahora que te limpia. Bueno, que es la que se está haciendo Nodal en la cara. Sí, se sacó un montón de tatuajes de la cara. Pero bueno, lo cierto es que la nueva novia de Cristian Nodal se tatuó sus iniciales a poco más de, poco menos de un mes de noviazgo. ¿Cuándo lo anunciamos? Tres semanas. Tremendo. Nada, no se entiende nada. Pero bueno, esto no es todo. Hay más. ¿Más? Sí, hay más. Hay sospechas. Uy, no. Sospechas de que hubo anillo y hubo casamiento. No, para que le meto mate porque es un montón. Te juro que sí. Y nadie lo entiende. Bueno, ¿qué pasó? Ellos viajaron a Roma. En Roma, Ángel Aguilar, la nueva pareja de Cristian Nodal, hizo una sesión de fotos con un fotógrafo que es especialista y que hace únicamente fotos de casamientos, fotos de bodas. ¿Viste esas fotos que haces previo al casamiento para la tarjeta de la invitación? El preboda, la preboda. Exactamente, la preboda. Bueno, este fotógrafo se especializa en eso, en hacer fotos de ese tipo. Yo no sé si también ya llega a ser una provocación. Provócame. Porque que se haya casado ya sería un montón. Pero ya hacer ese tipo de fotos con un fotógrafo que hace este tipo de fotos es una provocación. Dale. Ay, vamos atrás. Ah, sí, esa es otra de las cosas que se vio en la foto que también. Bueno, atrás se ve un ramo. El ramo ese que utiliza la novia que después lo tiran para atrás, ese mismo ramo, se ve en la foto de Ángela Aguilar. Entonces también entran otras nuevas sospechas de decir, che, ¿qué pasó en Roma realmente? Y ahí las fechas cierran menos, te digo. Todos los caminos conducen a Roma. Si esto llega a ser verdad, ya pasa un límite extraordinario. Establece un récord de todo lo que no hay que hacer. Ya que se dé debajo del escenario. Porque no sea verdad. Es una provocación. Dale, ¿con qué necesidad? Un poco de sororidad. Después de lo que sucedió, obviamente que todo toma como un estado mediático por el tema de que es Nodali y Ángela Aguilar y es la hija de Pepe Aguilar, también que es un ícono de la música en México y en Latinoamérica. Ahora, si ya vamos a casamiento de mientras vive esto, Casu. Claro. Yo estoy re enojada. Ya me parece mala leche. Sí, total. Muy mala leche. Interesa, ¿no? Casu. No, igual. La verdad, aplauso. Durísimo, la verdad. Aplauso. Esperemos que sea, porque uno por redes dice y muestra cosa, ¿no? Pero esperemos que sea así realmente porque la verdad que hay que pasarla esta, ¿no? Sí. Es tremendo porque está en todos lados.